y ahí está el señor grand theft auto 5 comenzando esperemos que no tengamos ningún problema al subirlo de subirlo porque ya saben que nosotros tenemos ese mal de verdad el copyright nos persigue pero si no es así de verdad gracias gracias mil gracias por estar apoyando estar dejando sus likes sus grandes comentarios que nos siempre nos dejan para seguirnos motivando ya saben que pueden seguir a mí en las redes sociales aquí abajo en la descripción también están y ahí está buen chico vaya que buen chico para todo el día sentado fumando drogas y volando pajas bueno aquí que ese es con el que estábamos hablando la otra vez en las noticias que creo que es el psicólogo no creo que el que le ayuda a él vaya está diciendo es la historia de él o sea que eso fue cuando no está que ya andaba pasando drogas robando bancos me dice que hablar con él porque nadie le interesa de esta madre muy bueno michael necesita hablar con él el psicólogo porque necesita ayuda supuestamente para mantenerse calma de todo eso así que está estamos a la ciudad de los los ángeles en el mero barrio en el mero barrio vamos a ver qué hacemos eso mamita de cooper es santa monica si en malibu y venís son las partes que han salido venís venís no que ah para no 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 ni no 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 sin El chango león gringo. Hay un Michael atrás. Así que ahí está. Pura historia ahorita. Pero ahora imagino que se va a poner mejor. Es parte del juego. El contenido, la historia que trae. Vamos a ver que se traban estos dos cabroncillos. Ya estás tú. Ahorita ya podemos seguir. Vamos. Avancemos con todo. Con ese flow. Este es Michael. Supuestamente este es un pandillero. Así que se le van a poner al carro. Cualquiera es negro Luis. El blanco. El blanco. Me gusta más este. Vamos. Eso es todo. Vamos. Ahí está. Con todo. No jodas. Uy. Ya se lo vas a apoyar. Te lo voy a hacer pedazo. Aquí vas por Santa Mónica. Así que si conoces por allá puedes agarrar las 5. Y te vas para arriba. Avisa, avisa. Que el tráfico va en esto. Vámonos. Vámonos por acá. Aquí arriba va a ser. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como no estoy oyendo yo el juego. Tienes que seguirlo a él. O que la barra maría muestra la habilidad especial de Frank. Click. Me maté a la primera. Vámonos que este cabroncito se me va. Y no tengo tiempo que perder. Boulevard del perro. Pobrecito ya mataste a la primera. Es la primera muerta. ¿Qué te dijo que lo siguieras? Hay que seguirlo. Espérate que yo pierdo el control. Ahí está. Por ahí a la derecha se fue. Vámonos. Bueno, ya suicidamos a la primera. Vámonos. 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 Que no se me atraviese nadie. A la gran po. Y ahí están por los Warner Brothers. O donde chingados. Ya casi íbamos llegando a ese temor. Y qué pex. Te pasaste. Te llevas un solo. Me estoy haciendo pedazos. Puta, está bien puesto ese teléfono. Pum. Juegos. Espérate que a mi siempre me gusta hacer las vueltas así. Vámonos. Espérate que se nos va a perder este cabroncito más. Ahí está. El brother lo está esperando. Y en sí para dónde se dirigen. Sí. Me voy a poner un puto descontrol ahorita. Vámonos. Hay cuerpo. Vámonos. Vamos. Vámonos. 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 Bueno, ahí está señores, yo creo que te fuiste para adentro del parqueo, ahí, no sé cuál es el business que se andan ahorita por el momento, pero ahorita vamos a investigar qué es lo que va a pasar, aumentar la estadística de manejo para tener más control de vehículo, ahora tenés que ir aumentando la estadística de manejo. Vamos buscando por aquí el punto, ahí estamos, llegamos todos, por fin cabrón, dice cuándo vas a aprender a moverte, ok, la policía dice que llegó por ahí, tú explícale esa mierda, vamos a la madre pues, El nivel de búsqueda depende de, oh my god, te van a agarrar, ya lo presento, fíjate, tengo que buscar la salida de aquí, cabrón, te van a agarrar, vamos por aquí, ok, radar, parpalada roja, azul y la policía, ok, pero tenemos que averiguar cómo es para escapar, Yo solo voy a bajar, ok, los puntos azules, la policía te va a andar siguiendo, no hombre, dice para deshacerte de un nivel, busca, manténme fuera de los conos, hasta que la policía deje de buscarte, vaya, te van a agarrar, ya lo presentimos completamente, Correte, ay cabrón, como corra, no, mi puta madre, Franklin murió, dice, vamos a intentar, vamos a intentar nosotros por aquí, Por lo avisar a mi teca, a mi me acaban de pegar, pero, toda mierda, mi primer muerte, aquí, y aquí andamos, yo no sé, por qué parte vamos ya, será, por las dos o tres, no sé, Es que cuesta manejar el carro, cuesta manejar un carro chingo, mientras te acostumbras, yo creo que es costumbre, oh my god, Vamos a ver, si no están mamados, como dicen, vamos de aquí, tratemos de escaparnos, Vamos, vamos, ay, pero si hay música aquí, como puedo apagar la radio, No, no te diste cuenta que tenías la música puesta, se oye, pero no se puede apagar, Yo me acuerdo que le puse no radio a esto, man, con todo mi frío no 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 si me escondo aquí no, bien, bien me voy a esconder aquí vamos a tratar de apagar la música porque no quiero yo creo que aquí me voy a escapar de la policía, de suerte yo creo que sí, de suerte te pegaste esa volcada que te ayudó nomás un raspón después te va a quedar revolcada ¿se fueron? ya se fueron excelente soy cabrón no sé cómo voy a salir de aquí vámonos de aquí hay que seguir por ahí, hay que seguir por ahí, tiene que haber una salida ahí está la calle, ahí está ahí estamos nos escapamos de la policía está en rojo me espero o me lo paso no lo voy a pasar, cuidado la verdad, mira, no me estoy chingando mira, no me estoy chingando me estaba jugando con toda la música puesta a ver si no pongo el copro me iba con todo el carro más que posicionado La verdad que la primera expresión es bien sensible No, pero ahí dice que vas agarrando experiencia en el manejo Se va haciendo menos sensible el carro Sí, porque ahorita está bastante sensible Bastante sensible Pero muy bueno, muy detenido Ahí estamos, llegamos al servicio ¡Llegamos! Esta es la agencia de autos Simeon Franklin Puedes venir aquí y recibir misiones ¡Gracias! Ahí está, señoras Aquí supuestamente podemos venir a hacer Y agarrar misiones y negocios y todo eso Ya se lo quiere en ti, marca Y todavía anda rojo ahí en el pupú Bienvenido a los santos a ganar un trofeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!